Vagando Voy por la vida Nomás recorriendo El mundo Si quieren Que se los diga Yo soy Un alma sin dueño A mi no me Importa nada Pa mi la vida Es un sueño Yo tomo Cuando yo quiero No miento Soy muy sincero Y soy como Las gaviotas Volando De puerto en puerto Yo sé que La vida es gorda Al fin que También la debo El día que Yo me muera No voy a llevarme Nada Hay que darle Gusto al gusto La vida pronto Se acaba Lo que pasó En este mundo Nomás el recuerdo Queda Y a muerto Voy a llevarme Nomás un puño De tierra El día que Yo me muera No voy a llevarme No voy a llevarme Hay que darle Gusto al gusto La vida Pronto se acaba Lo que pasó En este mundo Nomás el recuerdo Queda Ya muerto Voy a llevarme No voy a llevarme Nada 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 Nomás un puño De tierra Nada 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 Nada